Hace un tiempo vivimos una situación muy similar en muchos de nuestros países de Latinoamérica, lamentablemente. Pero en uno hubo un tirano, un represor, un ajustador, que no fue votado precisamente para llevar adelante ese plan económico. Estoy hablando de Lenín Moreno, traidor, traidor de la patria grande, el sinónimo de Judas para cualquier latinoamericano bien nacido, que se encargó de intentar destruir los cimientos de un movimiento inmenso como la Revolución Ciudadana. Y venimos de una jornada también muy dura, porque después del baño de sangre de Moreno viene la nueva estrategia. De la derecha, mucha gente está muy triste. Y yo le quiero decir a esa gente que falta un poquito más. Pero no perdemos la certeza, ni por un segundo, de que la victoria se aproxima. Para mi gente en Ecuador, esto es Maggi. Un, dos, tres. Tuvo el nombre de su padre y el cariño como norma, dificultades que cuando tocan transforman, obstáculos conforman un temble regio, entregas de comida luego del colegio. El dolor no tarda de pasar la barda, la vida le arrebata a su hermana Bernarda. Se emparda la pérdida al estudio y ella anidaba ese futuro en su puño. Beca tras beca, día tras día, el hijo de norma se gradua en economía. Aprende números, enseña letras, indígenas se escriben, le devuelven el quichua. La magia se produce, corazones se abren, aquel que va a enseñar se lleva la lengua madre, el posgrado más grande y no apto para cobardes. En el lugar donde teorías se hacen carne, ahí va el profe Rafael, alimenta la promesa, desmonta la teoría, libera al que trae pobreza. Confiado de que un día llegaría la proeza de darle al Ecuador esa grandeza que profesa. El can se llega y con el can se brega, el profe ya es ministro y se niega la entrega. Su paso por economía fue la denuncia del pueblo reflejada en su carta de renuncia. Alianza soberana en el país, por una patria altiva que al fin fuera a ser feliz. El profe candidato, la correa de la gente, en la segunda vuelta dijo machi presidente. Asamblea nacional constituyente, dos años después es elegido nuevamente. Revolución ciudadana, la misión, concluir la etapa insana que allanala su misión. Por allá en guis de manta dijo Rafael Correa, igual que con el alcalde le se cae en la brea. América Latina es testigo de esa marea, que en tiempo récord es orgullo de la aldea. El clima se caldea, los medios cacarean, le dicen dictador como a todo el que no menea. Al ritmo de su música que envuelve en el dominio entre claves y corcheas que endulzan el latrocinio. Ecuador niño que se hace grande a la par de sus hermanos. El libertador aplaude, el santo de la espada una vez más cruza los Andes. Pacto de Guayaquil reanuda al laude. Salario sube, pobreza baja, miles ya no mendigan, trabajan. Ruge la oligarquía, compra policías. El golpe se activa pero no va a funcionar. El pueblo es garantía, soldados dan la vida. Porque la patria altiva, su frente no va a bajar. Milagro ecuatoriano ante los mortales, donde se irran los números y se abren hospitales. Donde quedan atrás tantos sueños rotos y el profe cada vez gana por más votos. Poblo unido ante el azote del terremoto, estado presente de verdad no pa' la foto. Solidaridad en el sentido rotundo, asilo al mejor periodista del mundo. Pagando el precio que destila al inmundo, imperio cuando se distrae queda segundo. La patria vibras libre y vencí al pirata ruin, pero todo apel tiene su caín. Se llamó revolución algo que no merecía serlo. El asilo de señora Sánchez es insostenible e inguiable. No se olvide que el presidente corre este momento su profundo de la justicia. El crimen es peor que la traición, que usar los votos del pueblo para que pierda al pueblo. Que puede superar ese dolor, del que marcha por la vida y asiste a su propio entierro. A Iván Moreno destila odio, lo que llevaba a ocultos hizo obvio. El puñal estaba luego del abrazo, él usaba la correa pero prefería el lazo. Vuelve el fracaso, el fondo monetario, paquetazo, la danza del otario. Es cobarde, es corrupto y el imperio pide más. Se despeja el camino y encarcela a Jorge Glass. Entrega a Julián a los siervos de Satán. Se desatan las sotanas para torturar a Sánchez. Brinda con el enemigo, vuelve la sangre. El ejército a las calles, arrasar el hambre. El enjambre contenido, sale a sembrar miseria. La patria entregada, Ecuador está de feria. Mentiras en la prensa, injuria circula. Le temen al profesor, al machi de la comuna. Exilio como Perón, proscrito como Lula. El régimen es muerte, legalidad ninguna. Legalidad ninguna. La actuación del gobierno ha indignado fuertemente a la población. Lenín Moreno está matando a su pueblo, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Ecuador en alto, que la garganta grita. Que la última página del libro no está escrita. Los traidores pagan, Dios a los vivios vomita. El pueblo es soberano y la patria te necesita. La historia nos invita a ver que todo el que sustrae, perece, se cuece, en su propio jugo y cae. Rafael Correa, el corrupto te señala. Te insucia, te juicia mientras se las lleva en pala. Por la senda mala, desfilar los lobos sueltos. Pero la historia y la bandera te han absuelto. El río está revuelto, mueren de ira. Jamás esa verdad cayó ante la burda mentira. Machi, compañero, conductor. Acá está el pueblo, usted comande. Tu victoria será la de Ecuador. La victoria de Ecuador será la de la patria grande. Libertad a Jorge Glass.